Hola hola chicos y chicas y bienvenidos al canal, hoy les traigo este maquillaje si quieren ver como lo hice sigan viendo primero utilizaremos una prebase y con una esponjita lo iré difuminando alrededor de mis ojos ahora utilizaré esta paleta y con el tono marroncito más cálido que podamos encontrar lo posicionaré en la cuenca de mi ojo y comenzaré a difuminarlo con el tono más rosita lo posicionaré en la cuenca también pero intentaré fusionarlo entre ambos en esta parte voy a coger esta paleta customizada por mi y primero utilizaré el tono más morado y más tarde utilizaré el rosa que está encima de este lo colocaré en la uva externa y más tarde con otra brocha de difuminar comenzaré a adaptarlo mejor y ahora es el turno de la sombra estrella yo utilizaré el tono 1 de los metal chrome de essence y lo posicionaré en el párpado móvil con un delineador líquido negro nos haremos un delineado pues tipo gato o el que más les guste rizaremos nuestras pestañas pondremos un poco de rímel en las pestañas superiores y en este maquillaje yo utilizaré estas pestañas postizas mientras se va secando el pegamento utilizaré el master drama en la parte superior de mi línea del agua con el mismo delineador voy a rellenar los huecos que se hayan podido quedar con el pegamento a continuación voy a utilizar una prebase para empezar a preparar mi rostro después nos pondremos nuestra base favorita yo en este caso voy a utilizar la fitpin de Maybelline y ya se me ha acabado pero bueno tengo otras bases y para tener mayor cobertura lo voy a difuminar con una brocha como corrector utilizaré este y lo posicionaré en las partes donde quisiera iluminar y con mi esponja de Real Techniques voy a difuminarlo todo para fijarlo todo voy a utilizar estos polvos de Essence translúcidos como bronceador voy a estar utilizando los jublas de Benefit y los voy a posicionar en las partes donde quiero realzar lo que es el contorno y broncear mi piel de colorete estaré utilizando este de Essence que es súper viejito pero me gusta un montón y lo posicionaré en mis mejillas llega el turno del iluminador y lo primero que haré para iluminar el lagrimal es utilizar el tono rosita luego de la misma paleta de Solstice voy a utilizar el tono más como anaranjado para iluminar las partes del rostro que quiero realzar con este lápiz color cremita lo voy a estar colocando en mi línea del agua de la parte inferior de mi ojo para terminar mis ojos voy a estar utilizando las dos brochas de difuminar que utilicé anteriormente con el tono morado y fucsia de mi paleta customizada de Essence para mis pestañas inferiores utilizaré esta máscara de pestañas de Essence para darle un poquito de longitud del labial este tono nude para no quitar el protagonismo a los ojos y para terminar utilizaremos un fijador de maquillaje y este es el resultado espero que les haya gustado un montón y si es así denle like a este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido también les invito a que se suscriban al canal en el botoncito de aquí abajo para que no se pierdan ninguna de las novedades y también si me siguen en instagram van a enterarse de todo lo que hago las encuestas y demás un beso muy grande y les espero en el próximo vídeo chao